Buenas tardes a todos, les será el ingeniero Javier Mefierro de laguartorganica.com y aquí estamos para presentar justamente la justificación de por qué es importante un laboreo profundo de los suelos o contar con recipientes que garanticen esa profundidad. Bueno, como se puede ver aquí, un cultivo de ajo, un ajo, su profundidad de la cabeza en desarrollo, del diente en desarrollo que va a formar la cabeza está por aquí. Una zanahoria para semilla, un buen ejemplar como para junto a otras reproducir justamente a esta variedad, no es un híbrido, es una variedad, por eso me interesa la conservación de la semilla y lo importante de esto es justamente observar la profundidad que alcanzan las raíces. Esta zanahoria llega hasta acá aproximadamente, pero vean cómo las raíces van hasta esta profundidad que es la zona de drenaje. Recuerden que en un video anterior habíamos trabajado el tema de drenaje para plantar en recipientes. El caso del ajo, hay una capa de peregullo que va hasta aquí, otra de arena hasta aquí, para garantizar justamente la evacuación de excesos de agua. Vean entonces que la profundidad necesaria para este cultivo es todo esto. Por lo menos, si van a plantar en cubiertas, si van a plantar en cajones, si van a plantar o si van a laborear directamente el suelo con siembra convencional, dando vuelta al suelo con pala de corte o de dientes o haciendo cama alta. Pero esta es la profundidad necesaria para un óptimo crecimiento. Es importante esto. En este caso, en un cultivo como zanahoria es fundamental asegurar esa profundidad. Vean las raíces, cómo van trabajando, cómo se van moviendo por todo lo que son los macroporos. Macroporos fundamentales que tienen que estar asegurados en el sustrato en este caso o en el suelo de este cultivo, por donde pueden crecer esas raíces, entrar agua, infiltrar la misma y tener una atmósfera como para poder darle oxígeno a esas raíces para que haya intercambio vacioso. En el caso del ajo, el diente del ajo está ubicado por aquí, no más abajo. Por aquí y vean también, las raíces están llegando hasta la zona de drenaje. Y más también, donde está justamente el lugar del pedregullo, la capa de pedregullo, para garantizar ese drenaje. Esos orificios abajo, por donde salen los excesos de agua. Muy importante esto, al momento de hacer laboreo de suelo, insisto, o para tener justamente plantas con sustrato. Sustrato es, por ejemplo, de la forma más económica, un suelo pesado, arcilloso, con arena. Como dijimos, mitad de suelo arcilloso pesado, melánico, mitad de arena en volumen. O, si tienen compost mejor, un tercio de ese suelo pesado, un tercio de arena, un tercio de compost. ¿No? Como para tener un buen suministro de nutrientes y buenas propiedades físicas. ¿Verdad? En otro momento hablaremos de estos problemas que se presentan sanitarios en ajo. También para zanahoria, de cómo se obtendrán justamente semillas de una variedad. No interesan los híbridos por la razón de la rusticidad de las variedades o semillas criollas. Son más resistentes. Como siempre, gente, si el video les ha gustado, agradezco que den un like, dedito para arriba, que se suscriban para recibir novedades de nuevos videos que voy a ir colocando. ¿Sí? Y, si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios que atenderé a los mismos. Desde ya, muchas gracias, ingeniero Javier Núñez Fierro, de sitiolaguartorganica.com. Que pasen bien, cuídense. Javier Núñez Fierro.